se dice en este disco en este momento vamos a comenzar pongan mucha atención como ustedes pueden comprobar en este momento estamos escuchando un ritmo y al compás de este ritmo vamos a hacer golpecitos seguidos con las manos con un lápiz sobre el búbitre caminando o marchando o haciendo golpecitos con los dedos así estos golpecitos tienen un nombre se llama pulso rítmico entonces vamos a hacer el pulso rítmico primeramente con las manos pero después del conteo de cuatro así que háganlo conmigo después del conteo de cuatro así un, dos, tres, cuatro muy bien, muy bien vamos a repetirlo vamos a realizar el pulso con las manos siempre después del conteo de cuatro atención un, dos, tres, cuatro como ya han escuchado hemos hecho ocho golpecitos ahora vamos a hacer el pulso rítmico pero con un lápiz sobre el pupitre vamos a hacer el pulso rítmico con un lápiz sobre el pupitre después de la cuenta de cuatro listos un, dos, tres, cuatro muy bien muy bien atención que vamos a repetir el pulso con un lápiz sobre el pupitre después del conteo de cuatro así un, dos, tres, cuatro que bien ahora vamos a continuar vamos a realizar el pulso marchando en el mismo lugar o sea caminando vamos a realizar el pulso rítmico marchando en el mismo lugar o caminando siempre después del conteo de cuatro atención uno, dos, tres, cuatro muy bien vamos a repetirlo vamos a realizar el pulso marchando en el mismo lugar siempre después del conteo de cuatro así un, dos, tres, cuatro vean ustedes que también podemos nosotros caminar por todo el aula podemos caminar en círculos o podemos caminar haciendo filas por todo el aula para marcar el pulso con los pies atención ahora los niños se van a desplazar por el aula marcando el pulso con los pies atención siempre después del conteo de cuatro así un, dos, tres, cuatro vamos a continuar después del conteo de cuatro y no vamos a parar hasta que yo se los indique uno, dos, tres, cuatro muy bien muy bien ya hemos realizado el pulso con las manos con el lápiz sobre el pupitre hemos hecho el pulso también marchando en el mismo lugar ahora ahora vamos a hacer el pulso con castañeteo de los dedos con chasquidos oigan bien como es esto vamos a hacer el pulso con chasquidos de los dedos siempre después de la cuenta de cuatro atención un, dos, tres, cuatro otra vez muy bien vamos a repetirlo vamos a hacer el pulso con chasquidos de los dedos después de la cuenta de cuatro un, dos, tres, cuatro muy bien el pulso lo podemos hacer de varias formas podemos hacer caminando podemos hacerlo saltando moviendo la cabeza hacia la izquierda hacia la derecha y en fin podemos hacer el pulso de varias maneras ahora vamos a continuar con el pulso y lo vamos a hacer con las tres formas pero ya en forma seguida primeramente lo hacemos con las manos siempre el conteo de cuatro un, dos, tres, cuatro ahora lo vamos a hacer con los pies marchando en el mismo lugar o caminando por toda el aula desplazándose en círculos o haciendo dos filas un, dos, tres, cuatro por último vamos a realizar el pulso rítmico utilizando la sílaba TA siempre después del conteo de cuatro atención un, dos, tres, cuatro TA, 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 TA muy bien por último vamos a realizar el pulso utilizando las tres cosas a un tiempo vamos a utilizar las manos vamos a utilizar los pies y vamos a utilizar la sílaba TA siempre después del conteo de cuatro atención un, dos, tres, cuatro TA, 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 TA muy bien esto de llevar el pulso se puede convertir en una especie de juego que pueden hacer todos los niños en el aula pueden sentarse pueden caminar pueden saltar pueden mover la cabeza hacia la izquierda hacia la derecha hacia adelante pueden hacer muchos movimientos utilizando cualquier ritmo para realizar el pulso musical entonces lo que hemos aprendido en este momento tiene un nombre estos golpecitos que se van dando al compás de un ritmo estos golpecitos permanentes se llaman pulso ritmico musical bueno debo recordarles y debo decirles que el pulso nosotros lo podemos hacer con cualquier canción a veces estamos en la calle en la casa en el estadio en un campo y oímos determinada canción entonces empezamos a mover sin quererlo sin quererlo empezamos a mover la cabeza el cuerpo o empezamos a mover los pies eso se llama realizar el pulso ritmico musical ahora vamos a aprender cómo se percute o cómo se toca el acento el acento es un pulso es un pulso que se toca con mayor fuerza y siempre el acento va en el primer tiempo del compás o sea que el acento es el primer pulso pero se toca más fuerte que los demás para que entiendan cómo se puede tocar el acento vamos a dar una demostración vamos a hacer los pulsos con las manos pero siempre el primer pulso va a ser más fuerte y ese pulso fuerte es al que llamamos acento atención que vamos a hacer el acento a la cuenta de cuatro siempre después de la cuenta de cuatro atención un dos tres cuatro han podido escuchar lo hemos hecho cuatro veces para hacer el acento es como que estemos haciendo el pulso solamente que el primero es más fuerte y a ese pulso que es más fuerte y que es el primero se le llama acento vamos a hacer de nuevo el acento con golpes con las manos atención vamos a hacer el acento con las manos atención después de la cuenta de cuatro este es el acento musical un dos tres cuatro bueno ya lo han escuchado lo hemos repetido cuatro veces ahora vamos a hacer el acento musical con los pies es la misma cosa siempre el primer pulso va a ser más fuerte que los demás nada más que ahora lo vamos a hacer con los pies estén muy atentos ahora con los pies después de la cuenta de cuatro repito estamos ahora haciendo el acento musical que es el pulso más fuerte que se da y es el primer pulso o sea que es el pulso que va al principio atención vamos a atención en este momento vamos a realizar el acento musical con los pies mucha atención después de la cuenta de cuatro un dos tres cuatro muy bien ya hemos escuchado el acento realizado con los pies ahora vamos a realizar el acento musical con la sílaba ta pongan mucha atención ahora vamos a realizar el acento musical siempre al compás de este ritmo siempre al compás de este ritmo vamos a realizar el acento musical con la sílaba ta atención atención después de la cuenta de cuatro con la sílaba ta un dos tres cuatro ta 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 bueno ahí lo tienen ya lo han escuchado eso se llama acento musical es el primer tiempo de cada compás es un pulso el acento es lo mismo que un pulso solamente que es un pulso que se toca con más fuerza con mayor intensidad lo vamos a hacer de nuevo para que ustedes se lo aprendan bien vamos a realizar bueno para terminar vamos a realizar el acento con la sílaba ta y con las manos vamos a utilizar la sílaba ta y vamos a utilizar las manos recuerden el acento es el primer pulso y es el pulso más fuerte que se da atención vamos a hacerlo después de la cuenta de cuatro un dos tres cuatro ta 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 muy bien ya hemos aprendido lo que es el pulso y por último hemos aprendido lo que es el acento musical también debemos aprender una cosa el pulso se puede hacer de tres maneras o para ser más exacto el pulso musical puede cambiar a veces puede ser normal a veces puede ser lento o a veces puede ser rápido en este momento tenemos el pulso normal hagamos el pulso normal después de cuatro un dos tres cuatro muy bien ese es el pulso normal hemos hecho un pulso normal siempre al conteo de cuatro ahora vamos a hacer un pulso lento siempre después del conteo de cuatro oigan bien un dos tres cuatro oigan que lento es este pulso o sea que el pulso puede cambiar puede ser normal puede ser lento puede ser rápido vamos a repetir el pulso lento oigan un dos tres cuatro como pueden escuchar este pulso es lento no es como el que teníamos el pulso que teníamos antes era un pulso normal y es así un dos tres cuatro ahí está este es el pulso normal repitámoslo un dos tres cuatro pero también podemos nosotros hacer o podemos tener un pulso muy rápido fíjense bien en este momento vamos a hacer un pulso bastante rápido siempre después del conteo de cuatro un dos tres cuatro vamos a repetirlo este pulso es rápido vamos a ver si lo podemos hacer de nuevo un dos tres cuatro muy bien queda demostrado entonces que el pulso puede ser normal puede ser lento o puede ser muy rápido bueno ahora vamos a aprender otra cosa vamos a aprender que el acento puede ir de varias formas ahora tenemos otra forma de acento fíjense bien después de dos después del conteo de dos vamos a hacer el acento uno fuerte y uno suave uno fuerte y uno débil un dos muy bien ahí tenemos que el primero el primero es un acento y el segundo es un pulso débil entonces estamos haciendo el acento en un compás de dos cuartos fíjense bien en una cifra de compás de dos cuartos el acento el primero es fuerte y el otro débil vamos a repetirlo de nuevo con las manos después de la cuenta de dos un dos muy bien hemos hecho entonces el acento en una cifra de compás de dos cuartos muy bien en este momento vamos a realizar el acento en una cifra de compás de tres cuartos donde el primero es el acento y se toca fuerte y los otros dos pulsos son suaves hacemos tres pulsos el primero es fuerte y los otros dos son suaves estamos haciendo el acento musical en una cifra de compás de tres cuartos después del conteo de tres atención un dos tres muy bien ahí tenemos estamos haciendo el acento musical en una cifra de compás de tres cuartos vamos a repetirlo para que se lo aprendan siempre después del conteo de tres un dos tres muy bien muy bien ahora ahora para terminar vamos a hacer el acento musical en una cifra de compás de cuatro cuartos donde el acento va en el primer pulso y es el que se toca con mayor fuerza es el que se toca más fuerte atención siempre a la cuenta de cuatro un dos tres cuatro muy bien vamos a repetirlo vamos a realizar el acento musical en una cifra de compás de cuatro cuartos esto ya para terminar siempre a la cuenta de cuatro un dos tres cuatro muy bien aquí hemos aprendido lo que es el pulso y hemos aprendido lo que es el acento musical luego de esto vamos a continuar con otros temas un 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 y un otro un otro y Gracias.